hola a todos y todas por ahí que tal saludos de javier garcía vamos con este 10 36 y lo vamos a hacer de forma rápida vamos a buscar dónde pone que un drone de menos de 250 gramos no puede volar en espacio aéreo controlado lo vamos a buscar que no lo pone y que lo vamos a buscar en todos los artículos presta atención en relación al espacio aéreo controlado lo primero que encontramos aquí es en el artículo 21 condiciones de utilización del espacio aéreo para la realización de operaciones aéreas especializadas así que este punto número 21 el artículo 21 nada tiene que ver con los drones de menos de 250 gramos que nosotros volamos de forma lúdica bajamos para abajo artículo 23 condiciones generales de utilización del espacio aéreo para la realización de vuelos experimentales nada tiene que ver esto con los drones recreativos de menos de 250 gramos en relación al espacio aéreo controlado vamos a fijarnos mirar artículo 24 aéreo espacio aéreo controlado lo primero que encontramos en relación a esto es como digo en este artículo 24 se está refiriendo en él a las operaciones aéreas especializadas nada tiene que ver con nuestros drones pequeños y aquí lo mismo el espacio aéreo controlado en una zona de información de vuelo incluida todo como digo en relación al artículo 24 en cuanto a operaciones aéreas especializadas seguimos bajando para abajo no volvemos a encontrar nada de espacio aéreo controlado hasta llegar al artículo 27 obligaciones específicas para la realización de operaciones aéreas especializadas nada tiene que ver esto con los drones de menos de 250 gramos seguimos para abajo buscando espacio aéreo controlado a ver qué dice este 10 36 de 2017 aquí llegamos al artículo 33 pilotos remotos los pilotos remotos deberán reunir los siguientes requisitos y aquí en cuanto al espacio aéreo controlado para vuelos en espacio aéreo controlado disponer de los conocimientos necesarios para obtener la calificación la calificación de radiofonista acreditados mediante habilitación tratada bueno así como acreditar un conocimiento adecuado de idiomas o idiomas utilizados en las comunicaciones entre el controlador y la aeronave aquí se está refiriendo a varias cosas pero ninguna de ellas tiene que ver con los drones de menos de 250 gramos que volamos de forma lúdica no tiene nada que ver seguimos bajando nos vamos al artículo 33 certificados médicos las aeronaves de menos de 250 gramos no necesitan ningún tipo de certificado médico y además aquí en este caso está hablando de los certificados de los controladores no se está refiriendo ni siquiera al espacio aéreo controlado seguimos bajando aquí hace referencia al espacio aéreo controlado comunicación previa el ejercicio de las operaciones áreas especializadas completadas en el artículo 21 21.1 y 22 letra a siempre que no se realice en el espacio aéreo controlado dentro de zona de información de vuelo a la realización de vuelos experimentales por aeronaves cuya masa máxima al despegue sea inferior a 25 kilos aquí se está refiriendo claramente en este espacio aéreo controlado a algo que nada tiene que ver con los drones lúdicos que volamos de menos de 250 gramos seguimos bajando artículo 40 autorización también se está refiriendo aquí al espacio aéreo controlado vamos a ver en este apartado c que pone las operaciones áreas especializadas que conforme a lo previsto operaciones áreas especializadas nada tienen que ver con el espacio aéreo controlado para nuestros drones pequeños vamos más abajo nos encontramos aquí condiciones y en espacio aéreo controlado si vamos a ver el artículo 44 situaciones de grave riesgo catástrofe o calamidad pública nada tiene que ver porque aquí lo dice en caso de que estos vuelos hayan de realizarse en espacio aéreo controlado en una zona de información de vuelo incluida la zona de tránsito del aeródromo nada tiene que ver esto con los drones lúdicos de menos de 250 gramos bajamos para abajo ya estamos llegando al final de esta ley no estamos encontrado nada en espacio aéreo controlado para drones de 250 gramos que pesen menos que eso aquí fuera del espacio aéreo controlado se está refiriendo a fuera del espacio aéreo controlado los drones recreativos de menos de 250 gramos pueden volar en espacio aéreo no controlado y por supuesto que hay también nosotros podemos volar los drones recreativos de menos de 250 gramos esto nada tiene que ver con nosotros ya van quedando muy poquitos artículos de este 1036 de 2017 donde no estamos encontrando nada en cuanto a espacio aéreo controlado que diga que los drones de menos de 250 gramos no puedan volar estamos hablando de volar en ctr en esta ley que es la que está en vigor hoy día nada pone de que no podamos volar aquí volvemos a encontrar espacio aéreo controlado vamos a ver en relación a este artículo 23 tercero condiciones de uso del espacio aéreo vamos a ver qué dice el apartado c así mismo la operación debe realizarse en espacio aéreo no controlado vaya espacio aéreo no controlado no tiene nada que ver con el espacio aéreo controlado así que tampoco nos afecta a los drones de menos de 250 gramos artículo 23 requisitos de los equipos aquí pone en el punto 2 además todas las aeronaves pilotadas por control remoto que pretendan volar en espacio controlado excepto operaciones dentro del alcance visual del piloto las aeronaves cuya masa máxima al despegue no exceda de 25 kilos no tiene nada que ver con los drones de menos de 250 gramos y encima que volamos de forma lúdica y fijaros porque ya no hay nada en relación a los espacios controlados los espacios aéreos controlados que tiene que ver con los ctr con lo que son los aeropuertos nada tiene que ver con los drones de menos de 250 gramos en esta ley 10 36 de 2017 en ninguno de sus artículos has encontrado nada que ponga en relación a nuestros drones pequeñitos vale hay que tenerlo muy claro esto bueno lo habéis visto en qué artículo pone en qué artículo pone si es que la agencia estatal de seguridad aérea está viendo que la gente se chupa el dedo pero se chupará en el dedo los que no entiendan todo esto que yo estoy explicando aquí porque yo esto lo tengo claro desde hace tres años os recuerdo que yo comencé aquí en el canal a últimos de septiembre del 2019 justo cuando apareció el mavic mini que apareció en octubre al mes siguiente y yo aparecía aquí como youtuber que ya voy teniendo aquí una cierta relevancia en cuanto al tema del sector de los drones recreativos de menos de 250 gramos y de otras cosas que yo trato aquí y precisamente vi de aquí por ver las malas interpretaciones que se estaban haciendo de este real decreto y de otras cosas que por supuesto que si os fijáis nadie entra a debatir conmigo ciertas cosas claro ahora sale gente que dice que quiere debatir pero si es que debatir una gilipollez que son incapaces de entender pues qué voy a hacer yo cómo me voy a poner a debatir con un señor que es incapaz de comprender que la ley se refiere a drones que en su momento cuando salieron no había drones con cámara que esa es la clave de todo por eso dejó que y sacó el drone con cámara para que estuviera fuera de este real decreto como repito dice en el artículo 2 en el punto 2 que este real decreto no es de aplicación a lo vuelvo a repetir segundo las aeronaves pilotadas por control remoto utilizadas exclusivamente para exhibiciones aéreas actividades deportivas recreativas o de competición incluidas las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguete actividades no capacidades actividades lúdicas de las aeronaves de juguete en la ley no vas a no vais a ver que un señor como yo no pueda realizar una actividad lúdica propia de un niño de ocho años porque yo lo hago habitualmente con mis hijos nadie me gusta por eso y sin embargo con un drone que es una aeronave pero es de menos de 250 gramos que este real decreto dejó fuera yo no puedo realizar una actividad lúdica propia de una aeronave de juguete que luego se llena en la boca y con decir vamos a ver la normativa de juguetes pero tíos pero tíos que este real decreto apareció ya lo digo por tercera vez antes de que aparecieran los drones con cámara y quiero ir concluyendo ya vosotros lo que tenéis que tener en vuestro conocimiento es lo que yo os estoy diciendo aquí vamos a mirar porque la gente también con esto se lía yo he recibido cantidad de mensajes y claro a mí me ayuda a la gente que viene y me insulta y me pone ciertas cosas a mí en el fondo me ayuda claro gente que insulta que no tiene vienen con seudónimo porque luego son así de valientes pero bueno a todos los voy bloqueando sin embargo a esos que están por ahí dando la cara y diciendo lo que dicen de mí veremos a ver lo que les dice el juez que en el vídeo pasado ya lo ya lo he anunciado veremos que condena al sky volviendo al tema de las disposiciones adicionales primera segunda y tercera que la gente que se chupa el dedo a ir a la página de a esa a esa os la está colando nos la quiere colar pero eso se lo cuela al que se chupa el dedo a javier garcía eso no se lo cuelan tiene puesto a esa que ahí te lo voy a poner que no tengo yo aquí puesto en la ley en la página de a esa tú vas y lees que es donde la gente se hace el lío mira las actividades deportivas son recreativas de competición y exhibición así como las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguete deberán respetar las condiciones de uso del espacio aéreo que marcan las disposiciones adicionales primera segunda y tercera del real decreto 1036 de 2017 se destaca salvo excepciones la prohibición del vuelo en espacio aéreo controlado y zonas prohibidas y restringidas pero es que la ley no pone eso y la agencia estatal de seguridad aérea se tiene que ceñir a la ley pero como la gente se chupa el dedo pues así está este país ojo que hay mucha gente que lo hace de forma deliberada porque lo único que quieren es vender cursos luego haya cada uno con su moral pero lo que no voy a permitir es que se vengan aquí a decirme mi cosas que no son vamos a la disposición adicional primera segunda y tercera la disposición adicional primera que aquí también es donde se está pegando la gente el lío haciendo referencia en esta disposición adicional primera me da la tos porque es que me derrito es que me pongo enfermo con esto ya tantas veces que lo he dicho yo aquí en esta disposición adicional primera que se refiere a los propietarios de aeronaves pilotadas por control remoto en el punto 4 pone la tengo que hablaros también del artículo 8 porque nos hicieron sacar hasta poner la plaquita los drones de menos de 250 gramos según este real decreto quedaban fuera de tener que poner la plaquita pero bueno no voy a entrar en detalle porque eso ya no es lo importante pero en el punto 4 la ejecución de las operaciones previstas en el artículo 21 3 requerirá una comunicación previa al ministerio del interior con un plazo mínimo de 10 días que por ahí algunos se le llena la boca en decir que vamos a tener que pedir comunicación al ministerio del interior pero de qué más tío de qué vas de qué vas desinformador hombre desinformador artículo 21.3 vamos a verlo podrán realizarse operaciones aéreas especializadas operaciones aéreas especializadas en la disposición adicional primera nada tiene que ver eso con los drones de menos de 250 gramos pero qué dice la disposición adicional segunda que a esa la tiene ahí metida y te mete lo de lo del espacio no controlado que en la ley no está que ahora lo vamos a ver vamos a la disposición adicional segunda disposición adicional segunda obligaciones específicas en relación con los riesgos a la seguridad regularidad o continuidad de las operaciones aeronáuticas aquí nos está diciendo todo esto de las aeronaves destinadas a actividades deportivas recreativas de competición las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguete pero se está refiriendo en este caso a la excepción que viene aquí del real decreto 552 de 2014 del 27 de junio que si miramos aquí el del capítulo 8 que es al que hace referencia el 1036 del 2017 se está refiriendo a las excepciones para operaciones especiales que nada tienen que ver porque nosotros ya hemos dejado de ser importantes los drones de menos de 250 gramos desde el capítulo 2 de esta ley artículo 2 del 1036 de 2017 que es de lo que te estoy hablando y vamos a la disposición adicional tercera que es donde la gente está ligándose una vez más sin entender que las aeronaves en 2017 que no tenían cámara que pesaban menos de 250 gramos quedaban fuera de este real decreto quedaban fuera ya no tenemos memoria por eso sacó dejó está ahí un drone estupendo como el mavic mini con cámara que pesara menos de 250 gramos para que quedara fuera de este real decreto no había ninguna ley que prohibiera volar a este tipo de drones ni en ctr ni en ninguna parte prácticamente hay algunas excepciones y de eso te voy a hablar ahora disposición adicional tercera dice así y ya veis que tengo la ley en la mano que la podéis comprobar cuesta mucho hacer este tipo de vídeos porque tengo que poner ahí los textos pero bueno voy a hacer ese esfuerzo disposición adicional tercera las operaciones de las aeronaves pilotadas por control remoto destinadas exclusivamente a actividades deportivas recreativas de competición y exhibición así como a las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguete no podrán realizarse es decir no podrán volar este tipo de aeronaves y en el punto a dice sobre aglomeraciones de edificios en ciudades pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre salvo que se trate de aeronaves de hasta 250 gramos que operen a una altura máxima no superior a 20 metros incluido esto vale para el ctr y para el no ctr porque en el punto b de esta disposición adicional tercera y os lo leo pone en las zonas reservadas prohibidas o restringidas a la navegación aérea así como sobre las instalaciones a la que se refiere el artículo 32 con los límites previstos en dicho prefecto aquí en este punto de la disposición adicional tercera no se habla nada de espacio aéreo controlado como nos tiene puesto a esa que a ellos lo vuelvo a poner en su página de esa que eso no es ley la ley es la 10 36 la disposición adicional tercera en su punto b está diciendo en zonas reservadas que ahí lo estáis viendo prohibidas o restringidas a la navegación aérea queréis que se explique qué tipo de zonas son esas que no tienen nada que ver con el espacio aéreo controlado que no tiene nada que ver no os volváis locos y claro a esto contribuye a esa con esto que os pone ahí que os está liando y entonces claro si nos chupamos el dedo pues así estamos os voy a hablar en el próximo vídeo muy interesante de por qué hemos llegado aquí y además un poco os voy a mostrar y os voy a demostrar cómo es la conducta del ser humano no la estupidez humana y no 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 ¡Gracias!